El Señor les bendiga a mis hermanos, a los amigos que nos visitan, sean bienvenidos a la casa del Señor y también a aquellos que nos siguen por las redes sociales, que se conectan por Facebook y nos siguen desde casa, sean bienvenidos, damos gracias al Señor porque nos permite una nueva oportunidad de mirar su palabra, en esta mañana hemos tenido un tiempo precioso, alabando su nombre, recordando el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz y ahora nos permite ir a su palabra, por lo que antes de abrirla tengamos otro momento de oración, Padre que estás en el cielo, muchas gracias por Cristo Jesús, tu regalo para nosotros, en él nos has reconciliado contigo Padre, que guíe todo lo que hemos de hablar de manera que tu nombre sea glorificado pero que nuestros corazones sean llevados a ti, edificados y sobre edificados en Cristo. Te lo rogamos Padre en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Muy bien, yo quiero que veamos brevemente dos versículos de la carta colosense en su capítulo 1, lo que me propongo en esta mañana es básicamente una reflexión, un recordatorio de lo que el Señor quiere, y yo le voy a preguntar, hacerle una pregunta, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué usted lee la Biblia, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia, mis amigos? Hay muchas respuestas ahí, pero hay unas respuestas que son esenciales para conocer a Dios, para eso leemos la Biblia. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conoce, cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Se conoce la voluntad de Dios a través de sueños y visiones? No se conocen a través de visiones la voluntad de Dios, eso no es bíblico. Por eso quiero que lean conmigo el capítulo 1. Pablo Apóstol de Jesucristo, capítulo 1 de Colosense. Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En este texto, es un texto que podemos encontrar con mucha similitud en otras cartas que Pablo escribió, Pablo estuvo encarcelado en Roma, como sabemos, estuvo un tiempo en la cárcel y allí en medio del cautiverio, el Señor permite esto, a veces pensamos cuando estamos estudiando la vida de Pablo, que si Pablo no hubiese estado en la cárcel, hubiese andado predicando el Evangelio y usted sabe que es muy posible que no hubiese tiempo para estar sentado y escribir las cartas que están escritas. Así que Dios permite en su providencia que Pablo caiga preso por el Evangelio en Roma y allí se escribieron las que conocemos como las cartas del cautiverio, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y en ellas, en las cuatro, vamos a encontrar un elemento común como este que yo he leído en esta carta a los Colosenses, que son las oraciones de Pablo por las iglesias, por estas iglesias y por los hermanos a los cuales iba dirigida esta carta. En cada una de las oraciones encontramos al apóstol Pablo haciendo dos cosas cuando usted la lee en las cuatro cartas. Primero dando gracias a Dios por los hermanos, por cómo estaban fortalecidos, por cómo crecían en la fe, pero también intercediendo ante Dios con una petición específica en las cuatro cartas. Aún cuando cada iglesia de cada ciudad tenía contextos diferentes, como hoy en día cada iglesia tiene un contexto de vida diferente en cada ciudad, en cada nación. Así que, en este texto que hemos leído, cuando nos detenemos a mirar el texto, en el versículo nueve y diez, observemos nuevamente lo que dice el apóstol en esta petición particular. Dice el versículo nueve, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, que oímos del estado de cual eran la iglesia y los hermanos, no cesamos de orar por vosotros, por ustedes, y de pedir que, y anote ahí, oiga la petición del apóstol Pablo, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, ¿de cuál voluntad? De la voluntad de Dios, en toda la sabiduría e inteligencia espiritual para propósito, eso tiene un propósito. Usted va a conocer cuál es la voluntad de Dios para un propósito, ¿qué cosa? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En esta mañana, mi deseo, es que consideremos lo que el apóstol ruega por estos hermanos, pues entendemos que esta petición está vigente para nosotros hoy en día, pues el pueblo de Dios está cada vez más entretenido en la superficialidad de la vida, dando como resultado vidas livianas que fácilmente se dejan cautivar cuando sale una nueva doctrina espectacular. Y por consiguiente, viviendo vidas espiritualmente pobres que por ende no pueden ser agradables a Dios. Mi deseo es que al final podamos reavivar nuestros corazones al recordar que sólo cuando conocemos la voluntad de nuestro Señor y Dios podremos estar firme en lo que hemos creído y agradar a Dios en nuestro diario vivir. Repito, solamente cuando usted y yo conocemos cuál es la voluntad de Dios, podremos entonces estar firme en lo que hemos creído, estar convencidos en lo que hemos creído y por ende entonces agradar a Dios con nuestro diario vivir. Según los historiadores, la carta a los colosenses data del año 60 después de Cristo, mientras como dije ahorita, Pablo estaba en la cárcel. En Hechos capítulo 28, versículo 30, nos dice que el apóstol Pablo permaneció dos años preso en una cárcel muy particular, ¿verdad? Porque Dios guía todas las cosas. Estaba en una casa alquilada, como decimos ahora, prisión domiciliaria. Estaba allí, no podía salir. Los hermanos iban y les ayudaban, les servían, administraban y podían estar con él, pero él no podía salir de allí. Y por eso es que allí dice que fue Epáfra y que Epáfra entonces fue enviado a Colosas. Es posible, según los historiadores, que Epáfra hubiese sido el fundador, por decirlo así, de la iglesia de Colosas y éste al ver el peligro que estaba pasando en aquella iglesia, un peligro que se estaban exponiendo los hermanos, entonces emprende un viaje a Roma para poner en conocimiento del apóstol Pablo todo lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. Aparentemente en aquella iglesia se habían levantado una serie de falsos maestros que habían comenzado a introducir falsas enseñanzas y estaban engañando a los hermanos y llevándolo a caer en los errores de estas falsas doctrinas. Aunque Colosas estaba comúnmente habitada por gentiles, había una comunidad judía de mucho peso en aquel lugar que también se congregaban y estas enseñanzas habían tomado un poco de ambas raíces. Por un lado estaban los gentiles, los griegos aún hasta ahora sabemos por la historia que estaban empeñados en la sabiduría y todo lo que era el conocimiento y la sabiduría y habían iniciado allí según lo que se narra en la historia allí comenzó la raíz de lo que hoy se conoce como el gnosticismo usted ha escuchado de él. Este grupo hacía alardes de que ellos tenían y poseían un nivel de conocimiento más profundo que los demás. Que tenían un nivel de conocimiento superior a lo que se había revelado en las escrituras. Por ejemplo ellos decían que Dios era santo ¿verdad? Y eso es bíblico y Dios es así. y que la materia lo material era malo bueno sabemos que la naturaleza se ha corrompido por el pecado y eso es verdad ambos está bien ahora ellos decían que como eso sucedía y que Dios era santo Dios no tenía contacto directo con lo malo ¿qué tiene que ver eso? ¿usted sabe quién es Jesús? es Dios encarnado así que aquí había un problema ellos entonces comenzaron a decir que Jesús no podía ser plenamente divinamente 100% Dios porque Dios y la materia no pueden juntarse no tienen contacto por la santidad de Dios así que ellos habían comenzado a diluir por decir así la esencia y la verdad de quien es Cristo y usted sabe que cosa el evangelio no puede estar en pie sin Cristo si Cristo no es Dios entonces la salvación no es cierta el evangelio no puede sostenerse si Cristo no es Dios usted y yo no podemos ser salvos si Cristo no es Dios porque solamente Dios hecho hombre podía andar perfectamente en este mundo sin pecado y morir en la cruz por los pecadores según esta gente los ángeles eran los creadores de la materia y decían que Dios había emanado un ser con menos divinidad y de ese había desprendido otro con poco menos de divinidad y así sucesivamente hasta llegar a Jesús que estaba tan alejado de la santidad de Dios que entonces él si podía tener contacto con el hombre oiga usted que invento esta herejía ponía a Cristo al mismo nivel que los ángeles y por eso Pablo tiene que escribirle en el versículo 15 al 22 que Cristo es en todo que Cristo es sobre todas las cosas que él es antes de todas las cosas y que todo subsiste por medio de él esta herejía se anexaba a otra como por ejemplo que ellos decían que Cristo y las escrituras no eran suficientes para alcanzar el conocimiento pleno y que este conocimiento pleno estaba limitado solo para un grupo al cual los ángeles se los mostraban oiga usted y por eso entonces Pablo les recuerda que Cristo es suficiente en todo y que en Cristo estaban completos siendo Cristo la cabeza de todas las cosas y sobre todo de la iglesia anexado a esto entonces ellos tomaban de las raíces judías ciertas leyes judías diciendo que era necesario guardar ciertas cosas para poder lograr la santidad oiga ya por donde vamos entonces la salvación dependía según ellos de lo que el hombre hacía pero no de todo hombre entonces tenía que pertenecer a este grupo etcétera 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 y muchos hermanos estaban siendo arrastrados por toda esta doctrina que se estaba levantando en esta iglesia el apóstol Pablo entonces luego de haber recibido el informe de Pafra le escribe a los hermanos esta carta en la cual empieza haciendo mención de como él oraba al padre por ellos y de cual era su petición principal versículo 9 inicia diciendo por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes Pablo enlaza la gratitud que había pronunciado antes con el consuelo a los hermanos de que él estaba intercediendo por ellos y por la iglesia ante el trono celestial él dice nosotros estamos orando continuamente por ustedes desde el día que supimos su estado si usted se va a los hechos se da cuenta que los apóstoles estaban confinados mayormente al ministerio de la predicación y de la oración y Pablo estaba plenamente convencido del poder de la intercesión de él por los hermanos de su amada iglesia y esto nos da como enseñanza la manera de cómo ser de bendición para otros hermanos mis hermanos cómo podemos ser de bendición para nuestros hermanos intercediendo por ello para que el Señor haga reales sus bendiciones sus promesas pero también el perfeccionamiento de nuestros hermanos usted quiere ser de bendición a su hermano que está a su lado ore por él interceda delante del trono de la gracia para que Dios complete en él para que Dios ponga en su corazón el buscar su rostro el saber de Cristo el estar en comunión con Dios de manera que así puedan ser completadas todas las cosas en él Pablo sabía que era de gran estímulo para ello el conocer que el apóstol estaba orando incensantemente por ellos como todos muchos saben de ustedes nosotros estuvimos pasando por ciertas aflicciones hace un tiempo con nuestro bebé y ustedes no se imaginan mi hermano mi hermana lo reconfortante que era para nosotros cuando recibíamos una llamada o un mensaje de texto un whatsapp una nota de voz diciendo mi hermano nosotros estamos desde aquí orando por tu familia y yo no quiero solo poner mi ejemplo piensa usted cuando usted estaba en aflicción cuando ha estado en tribulación que un hermano una hermana le llama le dice mira estoy orando por ti por tu familia cuánto de nosotros podamos podemos dar testimonio de cuán reconfortante de cuánta fortaleza nos da para seguir adelante cuando sabemos que hay un pueblo de Dios orando por nosotros Pablo sabía cuánto consuelo le daría a los colosenses saber que Pablo estaba genuinamente interesado por su crecimiento por su situación no solo interesado sino que oraba continuamente por ellos y por eso entonces le dice cuál es su petición ante el Señor por ellos cuál era la petición de Pablo lo leímos en el versículo que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual lo primero que quiero que notemos es esta frase que sean llenos ¿por qué Pablo quiere que sean llenos? ¿por qué Pablo no se conforman con que reciban un poco? ¿por qué destacar la llenura la condición? mire hay dos cosas que limitan que entorpecen el crecimiento de nosotros como creyentes o un creyente vacío de doctrina de conocimiento de Dios un neófito como dice en Timoteo o uno que está lleno de cosas incorrectas de conocimientos incorrectos de interpretaciones incorrectas de doctrinas falsas un creyente vacío o uno que se ha ido tras lo que quieren escuchar sus oídos y no tras la verdad de Cristo que no se preocupa por aprender la verdadera doctrina un creyente que no estudia las escrituras que no lee la palabra que no se preocupa en conocer al Señor es una presa fácil del enemigo de la mentira de las falsas doctrinas es un creyente sin raíz que puede ser desprendido fácilmente del suelo o que puede tropezar con facilidad uno de los grandes problemas de nuestros tiempos es que muchos hemos vivido en la ignorancia bíblica que por no conocer a Dios por no conocer su voluntad ponemos en descrédito con facilidad el evangelio porque nos conocimos de manera mediocre en la vida nos conocimos no conducimos en la vida de manera que no hay diferencia entre aquellos que hemos creído en Dios y aquellos que siguen una vida impía la ignorancia no trae felicidad nadie puede agradar a Dios si si desconoce sus principios establecidos nuestra cultura mis hermanos ha abandonado el razonamiento y ha pasado a vivir de sentimientos y emociones y muchos se han dejado llevar de esa manera de vivir sin dedicar tiempo a estudiar a conocer a entender a crecer por medio de la palabra ahora lo que queremos es las cosas que nos hagan sentir bien lo que queremos es las cosas que nos hagan sentir alegre en el momento lo que queremos es que las cosas se nos sirvan con facilidad no queremos establecer esfuerzos establecer las responsabilidades que conllevan lograr un objetivo y eso lo estamos copiando de la cultura en que vivimos que le gusta lo fácil hace tiempo cuando yo estaba chiquito me enseñaron el la décima de los mangos bajitos de don Martín Garata que le gustan los mangos bajitos bueno yo le voy a decir quien no ha dicho que los mangos bajitos no son buenos que las cosas fáciles no son buenas que las cosas fáciles son mejores porque usted no tiene que establecer ningún esfuerzo verdad o es lo mismo subirse en una mata de coco a tumbar dos cocos que usted encontrarlo ahí en la calle tiene 50 pesos y dos cocos picados ahí con un sorbete quiere hielo le echo azúcar no es lo mismo nos gusta la comodidad nos gusta lo que no nos cuesta esfuerzo pero lamentablemente el tiempo ha enseñado que las cosas sin esfuerzos no perduran mis hermanos las cosas que no llevan esfuerzo son efímeras no duran mucho los negocios fáciles por lo general traen mucho dolor de cabeza conocí a alguien que dijo que si a usted le proponían un negocio que era tan fácil y tan bueno que usted no podía resistirse no lo hiciera porque por lo general algo traía detrás porque las cosas conllevan esfuerzo si la palabra de Dios es el alimento espiritual y tú no lo estás consumiendo diariamente como pretendes entonces crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios como pretendes es vivir la voluntad de un Dios al cual no conoces y esto es justo lo que el apóstol no quiere que pase con los colosenses y que nos exhorte a nosotros que no seamos de ese tipo de creyentes sino que seamos lleno de algo específico ¿de qué cosa? de la plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios Pablo no se conforma con la mitad no quería cosas a medias ¿por qué cosa? porque a medias no iban a poder combatir aquellas cosas que estaban entrando a la iglesia como no conocían la verdadera doctrina entonces no podían combatir las falsas un ejemplo que se da con mucha frecuencia es cuando usted entra a un banco a trabajar le dedican mucho tiempo o prácticamente todo el tiempo a que usted conozca los billetes falsos ¿es así? no le dedican todo el tiempo a que usted conozca y usted tiene que hacer esfuerzo en conocer el billete verdadero ¿para qué cosa? para cuando llegue el falso usted lo detecte con facilidad así también nosotros tenemos que dedicar tiempo a conocer la palabra de Dios verdadera la doctrina verdadera la voluntad de Dios expresa en su palabra para cuando llegue cualquier cosa usted sepa detectarlo con facilidad que no es lo que Dios dice los colosenses estaban siendo atacados por estos falsos maestros que buscaban enseñar engañar con sus filosofías y hueca sutileza según dice el capítulo 2 versículo 8 de la misma carta poniendo por principal el conocimiento humano la experiencia humana antes que el conocimiento divino quería ser del evangelio una religión que complaciera que trajera emociones que trajera sensaciones mandó una doctrina que cambiara vidas querían humanizar a Dios y divinizar al hombre en busca de un conocimiento superficial y falso esta es la razón por la que Pablo rogaba para que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios pero ese conocimiento no era un mero sentimentalismo momentáneo ni una experiencia superficial sino profundo y completo un entendimiento cabal de cual era la voluntad que Dios había revelado completa en su palabra por eso el apóstol Pablo en el capítulo 3 versículo 16 de esta carta a los colosenses le dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros permitir que el conocimiento de la palabra de Dios abunde en nuestra vida controle nuestra mente y nuestro corazón es la clave para alcanzar una vida agradable delante de Dios lo que controla nuestros pensamientos controlará nuestro comportamiento el control de sí mismo es el resultado del conocimiento por eso Pablo también en el capítulo 2 versículos 9 y 10 dice que en Cristo habita la plenitud de la Deidad y que por tanto ellos estaban completos en Cristo no necesitaban otra cosa más no necesitaban experiencias místicas no necesitaban someterse a sacrificios físicos a leyes las leyes dadas para lograr la la salvación y lograr la santidad no necesitaban observar las leyes judías no necesitaban someterse a concesiones humanas terrenales en busca de un conocimiento limitado terrenal y carnal sino que debían alcanzar las riquezas del pleno conocimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13 a 16 Pablo decía que el conocimiento del Hijo de Dios hace que ya no seamos niños flutuantes llevado por doquier de todo viento de doctrina esto es lo que estaba pasando con los colosenses ahora estaban siendo arrastrados por esas falsas doctrinas y solamente a través del conocimiento pleno de Dios podían combatirlas y podían crecer en todo en aquel que es la cabeza Cristo Jesús Pablo les dice todo lo que ustedes necesitan se encuentra en la suficiencia de Cristo nuestro Señor y esto es lo que hará que crezca en el conocimiento de la verdad y que entonces resulten vidas agradables a nuestro Dios el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 1 versículo 3 declara la grandiosa verdad de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en su divino poder mediante o a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia el conocimiento de la voluntad de Dios se refleja en la vida práctica y piadosa conocer la voluntad de Dios nos suple nos capacita y nos es suficiente para estar fortalecidos y para tener una vida y una conducta que sea digna de él pero Pablo va un paso más allá y aclara un poco más la petición a fin de que no hubiese dudas el final del versículo 9 dice que ese conocimiento es en toda sabiduría e inteligencia espiritual y el término espiritual aquí es usado como un adjetivo un adjetivo que se aplica tanto a la sabiduría como a la inteligencia o a la comprensión Pablo quiere decir que el espíritu santo transformará tu corazón según el conocimiento de la voluntad de Dios dada mediante los principios bíblicos y que entonces te guiará te capacitará para la aplicación de los principios y la voluntad de Dios a tu vida diaria es algo parecido a lo que sucede en la universidad tú vas a la universidad a aplicar los conceptos o a aprenderlos tú vas a la universidad para aprender ¿verdad? y para capacitarte y entonces sales consigues un empleo y allí entonces pones en práctica lo que has aprendido y sabes entonces cómo desempeñarte en ello en otras palabras Pablo le está diciendo a los conocenses la fe no es un asunto de emoción de misnicismo la fe no es un asunto ilógico fuera de razón el fortalecimiento de la fe estará en dependencia del entendimiento de la voluntad de Dios a través de la escritura de manera lógica razonada convencida y sometida a esa voluntad y entonces así se reflejará en la manera de vivir y de andar de cada uno de los creyentes dice el hermano John MacArthur que el estudio de la Biblia basada en la fe y el sometimiento entonces lleva al conocimiento de la voluntad de Dios una mente saturada de dicho conocimiento de lo que Dios es de lo que Dios hace de lo que él permite de lo que él demanda es el que lleva a la capacidad de comprender y entonces traducirlo en una conducta recta y piadosa que agrada a Dios la sabiduría proveerá el entendimiento para aplicar entonces estos principios a las diferencias circunstancias de la vida esta progresión dará como resultado natural un carácter y una vida en rectitud delante de Dios cuando estoy pasando por una situación cuando alguien me pide un consejo por poner ejemplos yo sé cómo debo conducirme yo sé qué debo decirle yo sé cómo debo actuar porque ya he aprendido cómo Dios quiere que actúe en dichas situaciones cuando viene la calamidad a su casa usted no corre despavorido de aquí para allá sino que va a los pies del Señor y ora y pide que Dios se revele le abra las puertas le guíe en el proceso porque ya usted ha visto en la palabra que esa es la voluntad de Dios lo ha visto tanto en la palabra dada en las órdenes dadas pero también lo ha visto en los ejemplos por poner un ejemplo cuando un ejemplo que me llega cuando Moisés y Aarón están frente al pueblo que el pueblo le está demandando que tiene sed y que no hay agua que están en el desierto dice la biblia que ellos corrieron aparte para que el señor le guiara y fue allí cuando entonces Dios proveyó agua de la roca como entonces puedo ser lleno del conocimiento de Dios en primer lugar debes desearlo o sea capítulo 6 versículo 3 dice y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová debe haber un deseo en el corazón de ir a Dios cada día y que cada día que pasa yo quiero volver a Dios volver a su palabra para entenderle para conocerle para establecer una relación de intimidad con Dios dice el salmista en el capítulo 42 versículo 1 como el siervo brama por las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía un siervo un animal que le da sed o ponemos el ejemplo con nosotros cuando nos da sed nos hace que procuremos buscar el agua pero esto no sucede una vez usted muchas veces al día regresa donde está el agua porque necesita calmar la sed así mismo debe ser nuestra sed por la palabra de Dios por conocer su voluntad en segundo lugar debe depender del Espíritu Santo primera de Corintio capítulo 2 versículos 10 al 12 dice allí que el único que conoce a Dios es el Espíritu de Dios no podemos conocerlo por nosotros mismos tenemos que depender del Espíritu que es el quien escudriña todas las cosas como humanos no tenemos ninguna capacidad para lograrlo por nosotros mismos pero en su misericordia Dios nos ha dado su Santo Espíritu que nos revela su voluntad y su sabiduría a través de la palabra en tercer lugar debes estudiar todas las escrituras y allí el énfasis en toda segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar para corregir para instruir en justicia a fin de que seamos preparado para toda buena obra debemos conocer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis debemos estudiarla debemos leerla debemos buscarla porque toda es útil el conocimiento de la voluntad de Dios no es una píldora mis hermanos que al tomarla se hace presente el resultado de inmediato no es un curso rápido por internet que le capacita para andar perfecto en seis meses es el compromiso fiel disciplinado dedicado y continuo en nuestras vidas que cada día se renueva hasta el conocimiento pleno cuál entonces es el resultado que Pablo quería que fuese visible en los hermanos de Colosa y que también sean visibles en nosotros versículo 10 del texto que estábamos leyendo para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo este es el resultado de conocer la voluntad del Señor un conocimiento pleno de Dios resulta en capacidad para saber controlar tu vida y resultará entonces en una conducta recta y piadosa agradable delante del Señor porque Dios ha llamado siervos a nosotros nos ha hecho sus siervos y sus siervos los siervos deben andar como su Señor quiere y ordena no tiene sentido de vida de que aquellos que hemos sido llamados por Dios andemos de otra manera que no sea como Dios lo dice y andar se refiere a la voluntad a la conducta diaria al comportamiento del diario vivir en nuestras vidas y Pablo enlaza una vida recta que agrada al Señor con un conocimiento pleno de quien es Él sería ciertamente imposible agradar y vivir de una manera que nosotros no conocemos una es el resultado de la otra y no se puede dividir usted no puede hacer lo que usted no conoce usted no puede agradar aquel o aquella nuestro diario vivir que usted no sabe lo que le gusta o si a su esposa no le gusta los chocolates no se o si no le gusta las flores puede ser no se y usted le lleva entonces lo que a ella no le gusta o lo que a él no le gusta no tiene ningún resultado no vale la pena por decirlo así de esa misma manera nosotros tenemos que saber lo que a Dios le gusta cuál es su voluntad para que nosotros andemos por ella mis hermanos en Filipenses capítulo 1 versículos 9 y 10 el apóstol escribe que el conocimiento de Dios les llevará a saber discernir a saber entender lo que es mejor el conocimiento te capacita a saber andar a saber conducirte a aplicarlo cada día y así serle agradable al Señor a partir del capítulo 3 el apóstol entonces le escribía a los colosenses de la manera práctica de una vida que ha conocido a Dios aquel que ha sido lleno del conocimiento de Dios entonces terminará siendo revestido del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno capítulo 3 versículo 10 romanos capítulo 12 versículo 2 nos llama que no nos conformemos a este siglo o a este sistema sino que nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento los cristianos debemos manifestar a través de nuestra conducta externa de nuestro andar que nuestra naturaleza interior ha sido redimida mostrándolo en el diario vivir y esto solo resulta a través de una renovación mediante el espíritu santo que cambia nuestra manera de pensar nuestra manera de entender las cosas mediante el estudio constante de la palabra de Dios un segundo resultado que pone en evidencia a un creyente que conoce la voluntad de Dios es que lleva fruto en toda buena obra dice el versículo 10 en su segunda parte lleva frutos en toda buena obra conocer la voluntad de Dios no te dejará inútil sino que te capacita para ver y llevar a cabo todas aquellas buenas obras que según dice el capítulo 2 versículo 10 Dios preparó de antemano para que andemos a través de ellas filipense capítulo 1 versículo 11 nos confirma que el conocer a Dios nos capacita para que se haga visible a través de frutos de justicia para la gloria de Dios último resultado es el mismo crecimiento espiritual sin conocimiento no hay crecimiento mis hermanos si usted quiere crecer en el mundo laboral por ejemplo usted va a buscar la manera de agregar conocimiento a lo que ya ha conocido si usted se hizo licenciado en contabilidad por ejemplo entonces usted luego busca hacer una maestría en impuestos ¿verdad? porque usted quiere crecer en lo que usted hace igualmente nuestro crecimiento espiritual será proporcional a cuanto conozcamos y nos sugestamos a lo que vamos conociendo cada día sobre la voluntad de Dios ningún creyente mis hermanos ningún creyente llega al tope y ya se cruza de brazos y no vuelve a leer la Biblia porque ya se aprendió todo lo que se había que aprender el mismo apóstol Pablo decía yo no pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea ya perfecto Filipenses 3 12 y en el 14 dice prosigo a la meta en el salmo capítulo 143 versículo 10 el salmista enseña escribe enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud cuál entonces es el llamado a nosotros mis hermanos para concluir el estudio serio de la palabra de Dios la búsqueda incesante de su palabra a través de la Biblia el deseo ferviente de un corazón que busca conocer la voluntad de Dios este será un creyente que verá reflejada en su vida diaria el andar en conformidad con la voluntad de nuestro padre aquel que no conoce a Dios no puede obedecerle y por ende no podrá agradarle tú quieres vivir rectamente delante de Dios estudia su palabra pasa tiempo a los pies de la voz del Señor nada puede traer mejor resultado a nuestras vidas que una dependencia de Dios sometida a su voluntad una vez lo haya convencido pregunta inicial era sabes cuál es la voluntad de Dios para ti la voluntad de Dios es que le conozcas a él que seas lleno de su palabra donde está plasmada su voluntad y esto te será y te llevará a vivir una vida firme que le agrade a él en toda tu manera de vivir busca ser lleno a plenitud del conocimiento de su voluntad sumergente en su palabra entonces estará preparado para vivirla y por ella agradar aquel que le tomó por soldado el Señor le bendiga